¡Fuera, fuera! ¡Vaya y baja el machete! Tranquilo, tranquilo. ¡Vaya y baja el machete! ¡Vaya y baja el machete! ¡Vaya y baja el machete! ¡Le pegaron a doña María! ¡Ella! ¡Más! ¡Más! ¡Ella! ¡Pero que es de acá! ¡Vamos para denunciarlo! ¡Órale, tío, ¡órale! ¡Másale, másale, másale! ¡Másale, órale! ¡Másale, órale! ¡Másale, órale! ¡Ey, no empujes! ¡Vamos, vamos! Tranquilo, no empujes, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. ¡Gracias por ver el video!